Me gusta todo lo que tienes pa' fresa Me gustas tanto y la verdad no sé qué hacer Tú te mueves a gustar, tu matrícula mía me gusta Me gusta, me gusta Ya me encontré, ya me encontré Y eres una aparición, un espejismo Desde que me besaste yo no he vuelto a ser el mismo No dejo de pensar en el baile, en tus caderas y en tu piel Y estoy más confundido que en la torre de Babeli Me gusta como bailas mamaceta ¿Por qué no me prestas esa boquita? Como tú me bailas me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Como tú me bailas me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta lo que tenemos Me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos Porque me quemas y yo te quemo Me gusta lo que tenes Porque me quemas y yo te quemo Me gusta Me gusta todo lo que tienes pa' ofrecer Me gustas tanto y la verdad no sé qué hacer Me gusta tú caminar con mirada Me gusta si hablas o si estás callada Como tú me bailas me gusta Me gusta lo que tienes apasionen cuando amanezarte Me gusta lo que tienes fuera Adiós